Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a esta semana. Estamos de regreso después de dos semanas de ausencia tras haber sufrido un accidente en el que falleció la persona que nos impactó al invadir el carril en que viajábamos de Huigalpa a Managua la noche del sábado 24 de abril. Mis condolencias para la familia del señor José Antonio Leiva Espinosa y mi más profundo agradecimiento a todas las personas que nos asistieron, al conductor de confidencial Eddie Osorio que manejaba nuestro vehículo y a este servidor, en primer lugar a los vecinos del kilómetro 64 cerca del empalme de Huaco que de forma espontánea y generosa nos auxiliaron así como al personal médico de emergencia de Teustepe y del hospital de Huaco y a los doctores que nos brindaron atención especializada en Huaco y en los hospitales de Managua, en particular mi agradecimiento al doctor Fuentes en Huaco y a los doctores Gabriel Guzmán y Sergio Chamorro. Gracias a todas las personas que nos tuvieron presentes en sus oraciones y a los que con su solidaridad expresada de distintas maneras nos acompañaron en un momento difícil para nuestras familias. Así regresamos hoy con renovadas energías para seguir brindando este servicio público a través de un periodismo independiente y crítico que esperamos siempre será de utilidad para la comunidad y la democracia.